Hoy en Curioseando, el otoño. Este año el cambio de hora se producirá en la madrugada del domingo 25 de octubre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora para entrar en el horario de invierno. A partir de entonces amanecerá y anochecerá más temprano hasta el cambio de hora en primavera de 2021. Las lluvias estrellas se producen cuando la traza de partículas de polvo y rocas que dejan los cometas en su órbita alrededor del Sol entran en la atmósfera de la Tierra y se volatilizan, produciendo un efecto luminoso, los meteoros, lo que sucede más habitualmente en otoño. El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión relacionado con los cambios de estación. Sus síntomas comienzan en otoño y continúan durante los meses de invierno, reduciendo tu energía y haciéndote sentir de mal humor. ¿Sabías que es verdad que el pelo se cae más en otoño? De media, unos 100 cabellos al día, pero suele morir en primavera y tarda muchos meses en caerse. En otoño, las aves migran al sur donde pasan el invierno. Es por esta costumbre que van de España a África donde se las ve migrar cada año. Y lo común es que para realizar esta migración pasen por el estrecho de Gibraltar.